México logró su pase histórico casi de manera arrolladora a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 luego de haber terminado de invicto en la primera parte de la llamada Premier 12, que se realizó en Guadalajara, Jalisco, y luego con solo dos derrotas en la superronda. Esta será la primera vez que el béisbol mexicano acuda a una cita olímpica. Las dos caídas fueron ante Japón de 1 a 3 y ante Corea por 3 a 7, mientras que las victorias en esta última etapa de la competición ante China-Taipeh por 2 contra 0, 3 contra 0 ante Australia y 3 contra 2 ante Estados Unidos, que le dio el pase a Tokio 2020. De esta manera la labor de cada uno de los elementos mexicanos en el diamante fue preponderante. Es la primera vez que el béisbol mexicano estará en unos Juegos Olímpicos luego que el llamado rey de los deportes ha regresado al programa de la cita veraniega tras su salida en la justa de Beijing 2008. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la selección mexicana de béisbol que la víspera derrotó 3 a 2 a su par de Estados Unidos y con ello logró un boleto a las Olimpiadas de Tokio 2020.